Esta historia, y relátenselo a sus adultos mayores, porque esto pasa y mucho. Dora tiene 86 años, vive en la calle Arriola, Parque de los Patricios, y durante la mañana recibió un llamado de alguien que le decía ser personal del Banco Ciudad. Le comentó que había un cambio de denominación, ustedes saben, van sacando datos, van buscando por dónde entrar, para finalmente empezar a irbanar este cuento del tío. Pero escuchen, porque esta historia tiene muchos ribetes. Le dicen que los billetes, tanto de moneda nacional como de moneda extranjera, van a cambiar la denominación y tiene que ir a sacar los ahorros del banco. Dora tenía, tiene, 14 millones de pesos y 29 mil dólares en la sucursal del Banco Ciudad de Parque de los Patricios, ubicada en Avenida Caseros y Zabaleta. Y hasta ese lugar, los delincuentes le ofrecieron llevarla. ¿Qué le dijo esta mujer? Una voz al otro lado del teléfono que decía ser empleada del banco, que iba a enviar a dos hombres que le iban a otorgar la seguridad necesaria para que pueda ir a sacar los ahorros del banco. ¿Para qué? Para entregárselos, para que hagan el cambio por billetes de nueva denominación. Pero atención, los detienen. ¿Y por qué? Gracias a un oficial de la policía de la ciudad. Eso es una peluca. Peluca que utilizaban los delincuentes para intentar disfrazar su fisonomía. También había anteojos. Pero, ¿cómo se dio cuenta este policía? Estaba cumpliendo funciones en la puerta del Banco Ciudad. Cuando llega un auto con dos hombres, baja una mujer de 86 años, Dora, entra a la sucursal con la intención de retirar sus ahorros. Los delincuentes le esperan en el vehículo y este oficial le llama la atención, Antonio. Y se pregunta por la patente. ¿Y qué hace? Consulta por la patente de ese vehículo. También ha llegado a droga. Y ese auto tenía una restricción para circular. Está robado. ¿Qué hace? Va y los identifica. Y cuando los identifica encuentra una peluca. Y también encuentra anteojos, una especie de disfraz. Y automáticamente el personal de seguridad del banco le cuenta que la mujer ingresó y que quería sacar todos los ahorros. Y los seguridad del banco también sospecharon. Y así lograron identificar a por lo menos estos dos delincuentes. Buscan ahora a la voz del otro lado del teléfono. Terminaron presos. Secuestraron la peluca, secuestraron los anteojos. Así los detenía personal de la policía de la ciudad. Hay que destacar la perspicaz mirada de este oficial de imaginaria en el banco ciudad. Porque es el que se da cuenta que hay algo extraño. Una mujer anciana bajando de un vehículo, un tanto nerviosa. Dos hombres que le esperan. Claro, estos dos delincuentes no podían ingresar al banco. Esperaban que salga. Tienen 30 y 25 años detenidos con antecedentes por intentar robar 29 mil dólares y 14 millones de pesos a una jubilada con el cuento del tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!